¡Ey! ¡Miren esto! Miren. Él me quitó la luz, pero miren lo que yo tengo. ¡Armed and ready! ¿Ya me quiere más a mí? ¡Miren! ¡Queremos venganza! ¡Ya me quiere más a Mika, eh! Él me quitará la luz, pero ya le quité el gato. ¡Miren! ¿Conmigo es feliz? A él no le quiere. Yo hace todo el rato... ¡Es impresionante! ¡Es muy lindo! Yo nunca he tenido gato. Nunca. Yo tengo un perrito. Grumpy me da un día más de vida. A mí también. Muy lindo. Muy mimoso. Yo solo tengo un perrito. Nunca.